Tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas Que puedan hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes, oscuras arriba Navegar sin hallar tantas marchas de aceite en los mares Y mañana desapareciendo por falta de escrupulos comerciales Yo quisiera ser civilizando como los animales Yo quisiera ser civilizando como los animales Yo quisiera no ver tantos nubes En la tierra muriendo Y en las aguas del río los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que el senado negro no es más que un peco lleno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya un lleno Yo no puedo aceptar ciertas cosas Que ya no comprendo El comercio de armas de guerra De muerte viviendo Yo quisiera no ver tantos nubes, oscuras arriba Y en las aguas del río los peces desapareciendo Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy換os, oscuras arriba Un mundo en consenso, en lo de los polinesios y en otro, eso es lo que pienso. Un mundo en consenso, en lo de los polinesios y en otros, eso es lo que pienso. Un mundo en consenso, en lo de los polinesios y en otros, eso es lo que pienso. Un mundo en consenso, en lo de los polinesios y en otros, eso es lo que pienso. Un mundo en consenso, en lo de los polinesios y en otros, eso es lo que pienso. Un mundo en consenso, en lo de los polinesios y en otros, eso es lo que pienso. Gracias.